Hola de nuevo, bienvenidos al Magdalenador, el espacio infantil de televisión de Castellón donde está Magdalena 2014, recordad que estamos en la Plaza de la Muralla, que llevamos desde el martes y que nos vamos a quedar hasta el jueves ¿En qué horarios? Pues desde las 11 de la mañana hasta el 2 del mediodía y desde las 5 y media hasta las 8 de la tarde Ayer tuvimos un día completísimo, conocimos a las mascotas de Marinador y es que la ciudad de vacaciones quiere compartir un poquito de su magia con los más pequeños de Castellón Y hoy nos tiene preparados a todos los personajes del Jardín Encantado, uno de los 7 parques de ocio de la ciudad de vacaciones Vamos a conocer a los faunos, a las hadas, a un montón de personajes interesantes que están esperándonos a que empecemos, así que ¡adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos más o menos a lo que sería el ecuador de estas fiestas. ¿Qué balance nos haces? ¿Hasta ahora qué es lo vivido? Pues la verdad que yo creo que están siendo unas grandes fiestas, como ayúsculas. Yo creo que están teniendo una gran participación de todos los castellones, incluso de toda la provincia, de toda la comunidad. Y yo creo que hay que agradecer a la Junta de Fiestas, a los entes como vosotros que participáis en ellas, agradecer esas fiestas que han organizado tan espectaculares. Y yo creo que todos los castelloneses sí lo agradecemos. Porque son muchos actos, ¿no? Los que están pensados también especialmente para la juventud. Bueno, así es. Yo creo que los jóvenes, los niños, yo creo que son los grandes protagonistas de estas fiestas. Como se pueden comprobar día a día, hay miles de actividades para ellos. Bueno, por decir miles. Es un decir, es un decir. Es un decir, hemos entendido. Hay muchísimas actividades para ellos, que las están disfrutando al 100%, me lo he podido comprobar, que están disfrutando muchísimo. Y como digo, bueno, son los grandes protagonistas durante todo el año, tanto en Navidades, en Magdalena, en Carnaval. Yo creo que ellos son los, bueno, es el futuro de Castellón. Y por supuesto, bueno, son los más importantes. Yo creo, bueno, al alcalde yo creo que es el futuro y que les tenemos un gran cariño. Porque las fiestas de la Magdalena, a pesar de que están basadas en la tradición, eso es obvio y es innegable, ¿también aportan cada año un poco más de innovación o de actualización para continuar siendo modernas? Yo creo que sí, que se están actualizando poco a poco, pero yo creo que continúa en la tradición, que es lo que es la fiesta, que es donde provienen, aunque se actualizan poco a poco ciertas cosas, pero bueno, basándose en esa tradición que lleva Castellón, de bajar a Magdalena, de bajar a La Plana, digo, yo creo que eso nunca se debe perder, aunque con cientos puntos de actualización, pero yo creo que son unas fiestas especiales, espectaculares, que no se pueden vivir en toda España más que en Castellón. Y que por supuesto animo a todo el mundo que se acerquen, porque tienen algo especial, tienen algo que los de aquí lo vemos de una manera especial. Porque que esté basada en la tradición para nada significa que sea para gente mayor, todo lo contrario, sino que también... Es una fiesta que se vive en la calle, además se puede comprobar, noche a noche, día tras día, que la gente está en la calle, que disfruta, no tiene nada que ver, porque sea para gente mayor. Están desde los más mayores hasta los más pequeños. Muy bien. Y ha cambiado mucho la fiesta, tú me has dicho que siempre ha estado basada en la tradición, no sé si esos recuerdos que tú tienes de cuando eras pequeñas de la fiesta, coinciden con los actuales. La verdad, es que los míos sí, coinciden. Yo a lo mejor lo que tengo la más así marcado es la ofrenda. Yo creo que eso lo tengo muy, muy marcado, muy marcado. He participado muchos, muchos años. Y la verdad que yo lo que lo recuerdo, recuerdo siempre así, habrán pequeños cambios, pero creo que lo principal y lo esencial, que es la fiesta, continúa su tradición, continúa de donde vienen sus raíces. Y yo creo que, bueno, han cambiado pequeñas cosas, pero yo la recuerdo, la verdad, como son ahora. Lo que tú decías, ¿no? La esencia perdura. La esencia perdura. Yo creo que las raíces siempre están ahí. Muy bien. Son muchos actos los que conforman estas fiestas. ¿Tienes alguno preferido como concejala de juventud? Hombre, a ver, yo como concejala de juventud, yo la ofrenda, lo que digo, tengo mucho cariño a la romería, como todo el mundo, el pregón, el coso multicolor. Bueno, yo creo que el coso multicolor es más bien, los niños disfrutan, se le pasan en bomba. Bueno, vamos, yo creo que es una maravilla y es un día de diversión, de risas, de que hagan un poco el loco, el cabra, que es lo que les toca a ellos por la edad que tienen, que disfruten. Y yo creo que también es un gran día para ellos. Y como una castellonera más, no sé si tienes un acto preferido, ¿participas en alguno de una manera más activa que en otra? Pues participamos en todo, realmente, estamos en todos presentes. Bueno, pero yo lo digo, en la ofrenda, estoy ya hace ya bastantes años saliendo en la ofrenda, participando en ella. Y este año, bueno, otro año más, participo en ella con el ayuntamiento. Entonces he sido de particular, digamos, de forma personal, pero ya llevo varios años con el ayuntamiento, por lo tanto participo con ellos en la ofrenda a la madre de doblelleo. No sé si te has perdido alguna ofrenda o algunas fiestas. No, la verdad que no, como particular, estando mejor viéndola, pero no me he perdido ninguna. De momento la verdad es que no y espero que no y que sean muchos años los que estemos aquí disfrutando de esas fiestas, que yo creo, como digo, son especiales, tienen algo que a la gente que viene de fuera, la verdad que les llama muchísimo la atención. Porque es que un año sin Madalena no sería un año normal. Bueno, la verdad es que no te faltaría, yo creo que te faltaría algo. Son tus raíces, por lo tanto yo creo que uno revivirlas, retomarlas, yo creo que lo debe hacer todo castellonense. Una vez al año por lo menos. Y la gente, pues a lo mejor que no pueda acercarse, pues también tienen la opción de la televisión para poder por lo menos acercarle un trocito de lo que se puede. Pues así, bueno, pueden disfrutar de todos los actos a través de televisión, además lo corroboro, lo sé, de que hay gente que los sigue por televisión, gente que a lo mejor, gente mayor, que a lo mejor no pueden estar por la calle, aparte como hace unos días así un poquito de fresquito, pues entonces lo pueden seguir a través de televisión de Castellón, así que también es otra opción de disfrutar las fiestas. Muy bien, y ya por último, es un buen reclamo, ¿no? Las fiestas para la gente joven de fuera de la provincia, bueno, de fuera de la provincia y de dentro de la provincia, por supuesto, para conocer Castellón, ¿no? Es una buena oportunidad de venir justamente en fiestas y así disfrutar y conocer un poco más la ciudad. Castellón es una ciudad abierta, muy abierta, divertida, innovadora, bueno, lo tiene todo, lo tiene todo, por lo tanto yo creo que es un buen reclamo para que la gente de toda la comunidad, de toda la provincia, se acerquen a disfrutar de Castellón, de sus fiestas, de su gente, y yo creo que es un buen momento, aunque es un buen momento todo el año, no solamente en fiestas, pero bueno, es una época diferente, es un ambiente diferente y que se vive lo que comentamos, muchas fiestas en la calle, y yo creo que Castellón es muy abierto, por lo tanto, bueno, como digo, animo a toda la comunidad, toda la provincia, que se acerquen aquí, que disfruten de las fiestas de la Magdalena, que yo creo que son unas fiestas excepcionales y que gustan a todo el mundo. Y que quien conozca Castellón, gracias a la Magdalena, que vuelva el resto del año, ¿eh? Yo digo que, bueno, y aparte los que vienen a la Magdalena, repiten el año siguiente, no conozca a nadie que no repita. Bueno. Se queda con ganas. Bueno, el tiempo nos ha salido, de momento nos ha respetado, pero sí que es verdad que estas dos últimas jornadas hemos tenido un poquito de aire, incluso alguna lluvia, ¿no?, que ha tenido que suspender incluso algún acto, ¿verdad? Exacto, el de Naviola en Hungría suspendió ayer, pero bueno, la entrega de premios se hizo, aunque hubo un poquito de frío, pero se hizo, estuvo fenomenal, pero bueno, yo creo que hará buen tiempo, esperemos, que lo que queda nos haga buen tiempo y que podamos disfrutar, por supuesto, de todas las fiestas y de todos los actos. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos por esta visita que nos ha hecho al Magdalenador y nada, a seguir disfrutando lo que usted nos dice. Muchas gracias a vosotros y gracias a vosotros de nuevo por participar en la fiesta de la Magdalena con esta zona para peques y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo y Tana Carla ¿Y de dónde venís? De Castellón De Castellón ¿Y qué estáis haciendo ahora? Bailar ¿Cómo bailáis? Que os vea, a ver ¿Y cómo os lo estáis pasando? Bien ¿Bien solo? ¡Súper bien! Nos veremos en la playa, wow, todas las mañanas, wow, nos veremos en marinador, 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 wow, wow. ¡Qué bonitas son las noches, el marinador, con sus luces de color! He venido con mi hija Lucía y me llama Rosy ¿Y de dónde venís? De aquí de Castellón ¿Y qué es lo que estáis haciendo hoy? Pues hemos venido a que pase un poquito la mañana Que se distraiga un poquito con los cantajuegos, los juegos estos de pinturas, las cochonetas y esas cosas ¿Vinisteis ayer o eso? Sí, ayer vinimos, pero con el tiempo enseguida nos marchamos Pero también vinimos también, sí Se lo pasan bien con estas actividades los nenes, ¿no? Sí, más estos días que también, como no hay gole, hay que distraerlos un poquito, bastante bien la verdad ¡No! ¡No! Todas las mañanas, wow, nos veremos en marinador, 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 wow, wow ¡Uno! Nos mojamos los pies, dos, te bañas después, tres, nos tumbamos al sol, cuatro, nos reímos un rato ¡Uno! Nos mojamos los pies, dos, te bañas después, tres, nos secamos al sol, cuatro, uno, Nos veremos en la playa, todas las mañanas. Nos veremos en Marinador, Marinador, Marinador. Nos veremos en la playa, todas las mañanas. Sara. ¿Y de dónde vienes, Sara? De Castellón. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Pintar. ¿Pintar el qué? Un dibujo de Marinador. ¿Por qué? Aquí veo que tienes algunos nombres, ¿no? ¿Qué ponen? Poseidor, Estrellita, Sibarina, Puntito, Tito, Lorito, Pirata, Miau, Miau y Garfiodor. Oye, muy bien, te los conoces a todos. ¿Y cuál es tu preferido? ¿Te gusta alguno más que otro? Sibarina. ¿Por qué? ¿Porque es guapa? Sí. ¡Gracias! Oye, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma. En la radio hay una paloma. Y la paloma es ru. El pavo, blu, blu, blu. ¡Gracío! ¿Te gustan las hadas? Sí. ¿Son guapas? Sí. ¿Tanto como tú o más? Más. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra. En la radio hay una cabra. En la radio hay una cabra. En la radio hay una vaca. En la radio hay una vaca. En la radio hay una vaca. Hay una vaca y la vaca no, el cordero, la cabra, el perro guau guau, el gato mío, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay también un toro. ¿Qué tienes en la mano? Una espada. ¿Una espada? ¿No es un globo? Una espada hecha con globo. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo con coro con la gallina con el pollito pío En la radio hay también un perro Y el perro guagua, el gato miña, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío Marinador, 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 marinador En el mundo hay un lugar que se hizo para ti Os voy a enseñar como baila un gato flamenco Así no se baila, así no, no, no Venga, 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 vamos todos a bailar Eso sí es vida, eso sí es vida Venga, la canción de Ángel está abajo Viven en este paraíso Lugar maravilloso Donde podés soñar Que espirita cállate, no se la sabe, no se la sabe Venga, vendí en esta tierra Nuestra tierra, ven a amar y maldón Dedicamos nuestras vidas para darte lo mejor Con esfuerzo y con cariño construimos marinador Todos juntos trabajamos para hacerte más feliz Para ir de vacaciones, no lo pienses, ven aquí Vive en este paraíso, lugar maravilloso Donde poder soñar Vive junto al Mediterráneo Descubre nuestra tierra, ven a marinador Conoce nuestra gente, ven a marinador Marina no, Marina no, Marina no, Marina no Vive. Vive. Vive en este paraíso, lugar maravilloso donde poder soñar. Vive junto al Mediterráneo. Descubre nuestra tierra. Ven amarinador. Conoce nuestra gente. Ven amarinador. Ven amarinador. Ven amarinador. Y hoy otra vez, a repetir que se lo pasan genial. Que es lo que esta haciendo ahora mismo. Pues ahora saltar. Que ya desde casa ya empieza a saltar, a saltar mami. Y eso es lo que quiere. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 hinchables de aquí del magdalenador son uno de los grandes atractivos los niños lo disfrutan vamos de una manera bárbara pero no es lo único que pueden hacer aquí en el magdalenador también hemos visto que hay talleres de pintura de plastilina les pintan las caras incluso hemos visto que alguno de los personajes del jardín encantado se atrevía a enseñar pasos de breakdance a los más pequeños y y y y y y y y y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué es lo que estáis haciendo aquí? Pino con cabeza. ¿Y es divertido? ¿Duele? Un poco en la cabeza. ¿Y es muy difícil? ¿Muy complicado? Un poco complicado. ¿Y cómo lo está haciendo el alumno? Muy bien. Por favor, haznos una demostración. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡No en Rafa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí viene muy bajo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Hasta aquí el espacio Magdalenador, pero ya sabéis que mañana volvemos, volvemos con más diversión, con más actividades. Hoy hemos podido conocer a todos ellos, a los personajes del Jardín Encantado. Recordad que solo uno de los siete parques de ocio que os esperan en Marinador. Mañana volveremos con princesas, con piratas, con un montón de cosas. Así que os esperamos aquí, en el Magdalenador. ¡Gracias!